Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy bienvenidos, sean todos a esta su casa, la Secretaría de Gobernación. Es un gusto saludar a un gran universitario, un gran secretario de Estado, un gran rector de la Universidad Nacional y un gran funcionario público de muchos años, al doctor José Narro, secretario de Estado. Y a una gran promotora del arte de la cultura de nuestro país, que es la doctora María Cristina García Cepeda. Muchas gracias, señor secretario. Lo mismo, da mucho gusto saludar a quien fuera compañera de gabinete, en importante responsabilidad en el ámbito de la salud, y ahora también en una muy importante responsabilidad en nuestro país, a la doctora Mercedes Juan López, directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Muchas gracias. A la maestra Patricia Martínez Kranz, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, muchas felicidades a usted y a su equipo de trabajo por resultados que a fin de cuentas es lo que cuenta en materia de política pública. Felicidades ha cumplido y ha cumplido muy bien. Muchas gracias. Al señor licenciado Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Al embajador Jacob Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, y quien es el encargado del despacho de la Subsecretaría para América del Norte, en representación del canciller Luis Videgaray, que nos hace favor de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Al señor licenciado Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y al maestro Adrián Escamilla Palafox, director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Muchas gracias. Lo mismo que a los señores directores de registros de población de los estados de la República, que nos hacen el favor de acompañarnos. Y que veo que se llevan muy bien con el licenciado Escamilla, lo cual acredita que está haciendo bien su trabajo. Sí es un día importante para todos nosotros, para todos los mexicanos. Si hay un problema, un tema, un asunto que ha sido constante en la evolución de nuestro país y en nuestra formación como nación, es sin duda el tema de la identidad de los mexicanos. Lo decía Vasconcelos de nuestra raza cósmica, de saber quiénes somos, qué somos y qué queremos ser. Todos y cada uno de nosotros, y hacia dónde queremos dirigirnos. El tema de la identidad está presente todos los días de nuestra vida, y el país todos los días se debate por encontrarnos claramente a nosotros mismos. Es un tema que sigue estando vigente todo el tiempo. Y que en el fondo, la identificación de todos en uno solo, que se conoce como nación, nos da unidad y nos permite defender nuestros intereses cuando así se hace necesario, como en este momento de la historia particular de nuestro país. Este derecho a la identidad está plasmado en nuestra Constitución y fue reforzado ampliamente en el año 2011 con aquella reforma que se hizo a la Constitución General de la República en materia de derechos humanos y que modificó el andamiaje constitucional de nuestro país en esta materia. Fue la reforma más importante que se tenía registro desde hace 20 años e incluso modificó desde el título primero de la Constitución el nombre de la misma. Terminó el tema de las garantías individuales y pasó el tema a la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de la persona, que es con mucho un concepto superior axiológicamente al de individuo. Hace 159 años, como bien lo decía el señor Secretario de Salud, se instauró en México el primer registro público que tenía que ver con la población. El primer registro civil que dependía del Estado mexicano y que no tenía que ver con las religiones de los mexicanos, en Veracruz particularmente. Y hace 38 años en nuestro país se creó la Dirección General de Población que tiene muy importantes funciones dentro de esta Secretaría. En esta evolución, hoy son dos instrumentos los que están permitiendo fortalecer el derecho a la identidad. Por un lado, mejorar las formas para obtener las actas de nacimiento en nuestro país. Y por el otro lado, mejorar las formas para obtener las claves únicas de identificación personal de nuestro país. Las llamadas CURPS. Es actas de nacimiento y quién eres una vez que te encuentras con todos nosotros. Y en el país se ha evolucionado en este tema. Hoy, en este año, particularmente en el 2018, se hicieron entrega de las primeras actas de identificación para extranjeros, para con nacionales que incluso no están documentados en México y que tienen derecho por estar en territorio nacional a la identidad y al reconocimiento de su identidad. Y a que puedan con ese instrumento empoderarse frente a quien sea, para que no sufran vejaciones adicionales a las que ya se tiene en un proceso muy complejo que vive nuestro mundo y México es parte muy compleja, que es la migración internacional. Este evento se inscribe en toda esta circunstancia y se inscribe en nuestro derecho a identificarnos como nosotros queramos identificarnos y ser lo que nosotros queramos ser. México es un país pluricultural, plurietnico, de asimetrías profundas en materia de ingreso, de distribución del ingreso, de servicios que se prestan e incluso de pensamiento y de religión que se profesa. Es parte de nuestra identidad. Y el que tengamos oportunidad de que hoy se expidan actas de nacimiento en lenguas indígenas, en Náhuatl, en Otomí, particularmente en Cetzal, es un evento muy importante, que se tengan acceso a 30 lenguas de aquellos 68 pueblos originarios que conforman nuestro país y que nos definen también como nación plural. El que hoy se puedan expedir actas de nacimiento en sistema braille, que sean una realidad, nos define como país. Hay un millón de mexicanos que tienen un padecimiento que no los imposibilita para realizar una vida en sociedad y en lo individual y realizar un proyecto de vida personal. Y que todos tenemos que trabajar en acciones concretas, afirmativas, que no sólo queden en el derecho, sino que se traduzcan en hechos, que permitan hacer que nuestra identidad también nos definamos como parte de esta pluralidad. El que con la Secretaría de Salud firmemos un convenio que no es nada más estampar ahí la firma en un documento, sino significa tener la capacidad para definir desde qué nacemos, qué padecimientos tenemos, quiénes somos, dónde nos ubicamos socialmente por región en cierto tipo de padecimientos, en qué segmento de edades nos ubicamos para ese tipo de padecimientos, es sin duda alguna de la mayor trascendencia. Por eso hoy, también las claves de identificación personal se expiden las primeras CURPS para señalar concretamente la discapacidad de una persona y tener elementos claros de la población que tiene ya un conjunto de derechos en acciones afirmativas, pero que ahora damos el instrumento para que se ejerzan en lo concreto como una forma de nuestra identidad. Eso también estamos realizando aquí el día de hoy. El que podamos unirnos en sistemas orales o de símbolos o de formación de ideas a través del lenguaje a nuestras lenguas originarias y que las podamos traducir en un documento, eso es de lo que se trata la firma con la Secretaría de Cultura del convenio. Eso es lo que hoy estamos viniendo aquí a reafirmar como identidad. Y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que millones de mexicanos desde los más recónditos lugares del planeta donde se encuentran, tengan capacidad para por sí mismos procesar sus documentos que le dan identidad como mexicanos, actas de nacimiento o CURPS, y que esto abone al sistema consular de protección de derechos que tenemos los mexicanos en el extranjero, más en este momento, es sin duda un acto que refuerza nuestro derecho a la identidad. Eso es lo que estamos hoy aquí validando. Y que no queda en la entrega simbólica que aquí se ha hecho de documentos a diferentes personas mexicanas que tienen derecho a este tipo de instrumentos de identificación. Que todo esto se haya podido certificar con un certificado de excelencia por parte de estrategia digital, del sistema de estrategia digital, refrenda que se esté en posibilidad de hacer, de operar, de obtener y de servir a los mexicanos. Por eso, sí es un día especial, sí es un día importante, sí es un día que completa parte de un ciclo que empezó por querer y tener un México incluyente, que no se traduce meramente en la entrega de apoyos sociales que los hay, que no se traduce en la entrega de apoyos para provocar el desarrollo individual y no meramente asistenciales, que los ha habido, y que se traduce en acciones concretas, específicas, para que esta sociedad sea cada día más igualitaria en los hechos, no en el derecho. Así que, pues, muchas felicidades a todos, muchas gracias, señores, señora secretaria, por estar aquí presentes, y hoy podemos sentirnos contentos porque dimos un día, un paso más, en esta difícil tarea de los mexicanos de encontrarnos y ejercer nuestros derechos, hacer lo que uno quiera, es decir, a la identidad que queramos tener. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos